Se nota lo del sombrerito en la cabeza, ¿no? ¿Alguien sabe por qué tengo esto? Sí, dijo una. ¿Quién es la única persona que me sigue en redes? ¿Cómo es tu nombre? Verónica. ¿Por qué mierda tengo esto? Perdí una apuesta. Lindo el lavapiés. ¿Alguien vino el lavapiés? Ahí. ¿Y cómo te llevas con lavapiés? ¿Te robaron el lavapiés? ¿Te vendieron droga? ¿Te ofrecieron? ¿Viste? Algo había. Bueno, no compraste porque no quisiste. Bueno, es un fabio que tenés de todo, ¿entendés? La gente se le manca bien al lavapiés a comprar droga. Donde el centro no lo dicen. ¿Todos alquilan o son propietarios? ¿Algún propietario en la sala? Ay, de primera vez te voy a aplaudir. ¿Cómo es tu nombre? Aprendan de verónica. Aprendé Verónica y vas a salir de lavapiés. Vas a ver. Verónica, bien, propietaria. Parece una primera fila. De hecho, los asientos esos están vendidos. Vos dijiste, no quiero gente al lado. No quiero inquilinos cerca. Nada, Verónica. ¿Y te molesta estar así con gente como menos que vos o no? ¿Podés? ¿Lo permitís? No pasa nada. Tu chofer después te espera, te llevas a la mano y vos decís, bueno, nada. Bien. Lucía, ¿y de qué trabajabas? En un banco renuncié. Me iba a venir a ir acá y pagué. Mentira. O sea, podrías haber estado en un banco cobrando. Claro que no. Podrías haber sido Verónica, ¿entendés? Tu último, pará, que esta botella llena. Tu último día, ¿cómo? Era el 31 de marzo, yo se había renunciado. Y la batería empezó el 20. Mentira. O sea, te fuiste del banco diciendo, váyanse a la mierda. Métanse el plazo fijo en el horro. Me voy a triunfar a Europa. No hay meses así. Métanse el plazo fijo en el horro no le dije. Se lo dije bien. Bueno, ¿y estuviste en la cuarentena y cuándo pudiste venir? No, en un mes conseguí otro banco. Ah, ¿ya en otro banco en cuarentena? ¿Debe ser algo de banco? ¿Vas a acostar con el dueño de un banco? Algo raro hay que venir un mes. Bueno, ¿y estuviste ahí? Estaría con Verónica, en Valencia. Y sos feliz ahora. ¿Y qué es? ¿Vos sabés qué haces de tu vida? Trabajas con el centro. Trabajas con el centro. Esto para que aprenda la gente. Vos que trabajás en banco, que tenés a dueña de Santander y hay días que te quejas, aprendes. Bueno, un call center. ¿De? Soy formadora. Formadora. ¿Cómo? ¿Para formadora qué sería? Forma a esa gente. Formas. Ah, sos como la líder del... Somos como el gurú de los call center, digamos, ¿no? Como el mascherano del call center sería, ¿no? Como, vamos chicos, hoy tenemos que despertar muchos jubilados. Hay que vender seguro de vida. A vos, dale, jamás 3, 9 y, dale. Pegale un sustito a la vieja, se muere, ganás comisión. Vamos, dos. Eso es como que así, ¿no? ¿Eso hacés vos? ¿Venden seguros? Sí. ¿De vida? Ay, no puedo creer todo lo que me estás contando. Porque aparte, fue lo único que nos dijo, soy plenamente feliz, ¿entendés? Murieron 3 jubiladas y ya. Vamos, dos, pistón. ¿Quién me la haría en formentera? Yo. Sí, vamos. Bien, perfecto. Qué linda tu vida. Bien, feliz. Y nada, te puteo bien y vos decís gracias. Qué bueno. Tampoco tanto. ¿Alguien te ha pasado con el concepto de que te manden a la mierda? ¿Qué tal? Si no, me van a hinchar los gilipollos. No sé puteo en español todo. Dijeron, ¿qué van a hinchar los mogollones? ¡Eh, eh, eh! ¡Gilipollos! ¡Gilipollos! Y... Qué mal que me sale una falta de respeto, mamá. ¡Eh! Y vos ahí te haces valer. Decís, bueno, bueno, no me trates así. Te dejo con una breve encuesta. Por favor, si podés poner... ¿Es verdad que nos pueden cortar los del call center? A mí me dijeron, un amigo de un call center, nosotros no nos podemos cortar. Si nos insultan hay que esperar que corten... No se debe, pero si te insultan, os podés cortar. Ok. Che, ¿hay gente adolescente hoy acá en la sala? Sí. Sí, uy, una persona. ¿Cómo te llamás? Lucía. Lucía, ¿qué edad? 19. 19, bien. Ahí... Ahí... Te abrí la puerta y se trabaja. ¿Trabajar? ¿Cómo? Yo soy joven todavía. Está bien, joven. ¿Hasta qué edad más o menos vas a ser adolescente? ¿Cómo? Como Peter Pan. Como Peter Pan, perfecto. Ahí está la jubilación, digamos. ¿A alguien le pasó alguna vez tener un momento de intimidad y que lo descubre un familiar o algún conocido o alguien? Sí. Ah, uy, sí, eso. Qué miedo de meterme ahí. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mar. ¿Cómo? Mar. Mar. ¿Y en dónde estabas? En la cama de los padres de tu pareja. Con el padre de tu pareja, porque si no la historia se va de la mierda. Cortemos acá. Yo era adolescente como la de 19. Adolescente como la de 19. Puedes tener 50 si es la adolescencia de ella, por eso te iba a ir a jugar. Bueno, 19 y estabas en la cama de los padres de tu ex. No, de mi padre, él quería mi novio. ¿Y es tu novio ahora? No, por eso. Entonces tu ex. Chicos, la moda de drogarse era el show de stand-up, porque ya está. Bueno, una persona era. Estabas con otra persona. Tu primer novio. Tu primer novio. Primer novio en la casa de los padres. En su cama. Sí, de su padre. De su padre. Y el padre le había dicho, chicos, ¿podéis jugar aquí sin problema o no? No, ellos se vienen a Segovia. A Segovia. Se agobiaron y volvieron a ir, digamos. Peor chiste. Bien. Dieron la vuelta. Dieron la vuelta. ¿Y? ¿Abró la puerta? Y yo me ponen todo. ¿Cómo, cómo? Me dijo, actúa con naturalidad. Actán, jodiendo. Actúa con naturalidad. Digo, abrieron y... Oh. Tiene ya tarde para tomar el té. El sol cae sobre casa del campo. ¿Qué tal Segovia? ¿Han visto... ¿Han visto el viaducto? A mí sí me han visto el viaducto. ¿Cómo es actuar con naturalidad? Eso me pregunto yo porque yo estaba acabando en todo. Yo estaba sobre... ¿Cómo, cómo, cómo? Se agarró calor a lo de primera fila. Se me dijo, yo me tengo que masturbar, perdón. ¿Actúa con naturalidad? Yo estaba acá, pero ya la aprendió. ¿Pero cómo puedo viajar con naturalidad? Se acaban de llegar a tus padres. Eres imbécil. ¿Entienden la situación? Porque por ahí... Los padres entran. Él les dice, actúa con naturalidad. Ella se enoja. Los papás acá mirando. Y ella así, diciendo, pero sos estúpido. Mirá si yo voy a estar con naturalidad. Acaban de venir del Segovia. Y, pero, ¿se fueron ellos? ¿Cómo reaccionó los suegros? No, no. Ellos salían al rato de la habitación más colorada. Tiene un pimiento de horror. Y él salió antes. Y ellos sí que actuaron con naturalidad. Como, ¡ey! ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Es un día normal. ¡Ay, qué idea de prender fuego en nuestra sábana! ¡Sí! Muy normal la gente que va a Segovia. Bueno, ¿y ustedes les cortó el momento, digamos? Claro. ¿Aprendieron la lección nunca más en lo de los suegros? Nunca más. ¿O siguieron alguna otra vez? Yo vi. Hasta que no les mandaban la foto en Segovia, no empezaban. Estaban en Segovia. ¡Pum! ¡Perfecto!